No te puedes imaginar, Mario, la cantidad de gente que me ha preguntado por tu receta, las truchas alcarreñas. Ah, ¿sí? Y ha quedado chulo la foto también. Pues la foto ha quedado mejor que la receta casi, yo no sé cómo lo hiciste. No, Dani Sousa, nuestro realizador, que es un crack con la cámara, yo no sé lo que hace. Como siempre digo, este libro se puede comer con la vista. Bueno, bienvenidos a todos a Mil Sobrajuelas. Hoy recibimos a Mario de Lucas, en restaurante Lino, Guadalajara, toda una vinencia en la región. Muchísimas gracias, amigo. Oye, que tenía ganas de que volvieras. Y yo de volver. Lo que pasa que andamos todos ahí a la carrera y nos cuesta sacar un ratillo, pero encantado. En cuanto me has llamado, aquí estoy. Encantadísimo. Bueno, pues de verdad que me alegra mucho que estés aquí. Para prepararnos, ¿qué hoy? Pues hoy vamos a tirar al corderito de la tierra y le vamos a dar una vuelta un poco en lo que es la esencia de nuestra cocina. Tener platos tradicionales a los que les damos nuestro toquecillo, le damos un poco nuestra manera de ver la cocina. Y vamos a trabajar con un carrecito de cordero lechal, relleno, que vamos a meter unas setitas, vamos a meterle bien de cebollita. Bien. Y lo vamos a acompañar con unas migas manchegas tradicionales, maravillosas. Te tengo que confesar que el otro día, cuando estaba leyendo la receta que me envió Mario, se me hacía la boca agua al leerla. Sí. Sobre todo cuando empecé a leer la parte de las migas. O sea, la combinación va a ser, me parece a mí, muy buena. Yo creo que sí, yo creo que sí, es un plato que hemos utilizado muchas veces y que yo creo que engloba un poco la esencia de lo que queremos hacer en el lino. Bueno, dime por encima así un poco los ingredientes que vamos a necesitar y arrancamos, Mario. Bueno, pues vamos para el carré, necesitamos por supuesto la parte de las chuletillas del carré, luego vamos a rellenarlo con la cebolla y las setas. Por otro lado vamos a tener la salsita que la vamos a hacer con unas chalotillas que tenemos por ahí, un poquito de vino tinto de Mondejar, un poquito de miel de la alcarria. Y por último, pues para las migas utilizaremos el pan, que lo vamos a alinear con pimentón, un poquitín de aceite de ajo, uvas pasas, un poquito de orégano, leche y un poquito de vino dulce. Y luego las vamos a hacer con lo que es la pancetilla y el picadillo de chorizo, un poquito de ajo. Eso es todo lo que vamos a utilizar. Y aceite de oliva, virgen de chal. Bueno, pues vamos a la hora, pero antes de empezar, ya que vamos a utilizar un cordero, sí que hay alguien que está interesado, como es este caso Jorge, de hacerte una pregunta. Así que escucha atentamente y nos metemos ya en faena. Hola Alfonso y Mario, ya sabemos que Guadalajara es una buena tierra de cordero. Si nos podrías decir qué tipo de cordero sería el más apropiado para esta receta y también qué tipo de setas estarían bien para esta receta. Gracias. Pues a ver, Jorge, podemos utilizar un corderito siempre un tamaño más bien pequeño, lo que llamamos en cualquier sitio, pero en Guadalajara especialmente, trabajamos con el cordero lechal, un corderito que no pase de 5 kilos, 5 o 6 kilos como mucho, depende también la cantidad que queramos hacer. Y con eso nos va a quedar estupendo. Y luego en cuanto a la seta, pues en realidad nos va bien cualquier tipo de seta. En época que tengamos la suerte de tenerlas en el monte, las vamos a utilizar la que caiga en nuestras manos y es un boletus, una seta de cardo, una senderilla, lo que nos caiga. Y en época un poco menos abundante de setas, pues podemos irnos a cualquier seta de cultivo. Yo normalmente la que más utilizo cuando no tengo otra natural, del campo salvaje, es la sitaque, que nos da bastante sabor y una textura muy similar a la seta de cardo, entre comillas. Muy bien, pues Jorge queda contestado y nosotros, Mario, manos a la obra. Vamos a ponernos en marcha. Bueno, primero vamos a empezar con lo que es el carrecito, que le vamos a deshuesar. ¿Vale? Tenemos la parte de las chuletillas. Vamos a quitarle aquí un poquito. Esto si tenemos un amigo carnicero que nos lo haga, estupendo. Lo hacen fenomenal. Sí, sí, sí. Cada vez que voy a comprar cordero, oye, y te lo hacen... Y te lo preparan y te lo dejan. Apañado, apañado. Bueno, lo cogemos las costillas, las raspamos un poquitín así, aunque esto ya os digo, si os lo hace el carnicero, pues perfecto. Y si no, intentar haceros amigo de él, que merece la pena siempre. Y además siempre te va a dar algo de mejor calidad. Exactamente, sí. Siempre si eres... Esto que tú tienes ahí bueno. Sí, sí, sí. Esto es lo mejor. Esto siempre tiene su repercusión, ser amigo del carnicero. ¿Vale? Hacéis un cortecillo así para que la telita esta que tienen las costillas cubriéndola se nos vaya ahora para atrás lo mejor posible. Y a partir de la bolita que tenemos aquí, vamos tirando para atrás. ¿Veis? Es fácil, sale solo. No nos da mucha complicación. ¿Vale? Y fuera. Llegamos atrás y aquí ya nos empezamos a ayudar un poquito del cuchillo. Si hay alguna que se engancha un poquito más. Que siempre hay alguna rebelde, como en todos los lados. Siempre, ¿verdad? Siempre hay alguien rebelde. Siempre entre un grupillo. ¿Qué crees que va todo bien, Madrid? Bien va todo. Y al final siempre hay algo... Mira, te me ha retrasado. Sí, siempre hay alguna cosilla que... Bueno. Pues entonces ahí vamos ayudándonos un poquito de un cuchillito que corte bien. Un deshuesador, una puntillita que tengáis en casa. ¿Vale? Y ya a partir de aquí, como os digo, ya nos vamos pegando bien al hueso siempre. Deshuesar cualquier pieza al principio nos parece complicado. Pero luego realmente... A ver, la primera vez no nos va a quedar perfecta. Pero si vamos siempre pegados al huesecito, vamos a tener mucho más fácil el tema de deshuesar cualquier pieza. ¿Vale? Nosotros ya sabéis que en los restaurantes tendemos un poco a limpiar todo. Y empiezas a limpiar una codorniz, una perdiz, un pollo. Y al principio, las primeras veces, te puede resultar un poco más complicado. Pero una vez que sabes más o menos la estructura del bicho en cuestión, que estamos manejando, es ir pegándonos bien al huesecito y ya está. ¿Veis que hemos tardado un minuto? Aquí tenemos unos huesecillos, que son los que utilizaríamos para hacer un poco nuestro fondo, que ya le tenemos adelantado. Y he visto que para hacer el fondo lo que has hecho es coger esos huesos, hornearlos a alta temperatura durante 15-20 minutos, hasta que se quedan bien doraditos. Exactamente. Y los pones en el cazo con el juguillo que han soltado los huesos, más un poquito de agua, ¿puede ser? Un poquito de vino tinto. Hemos utilizado para desglasar la bandeja, que se nos caramelizan ahí un poco todos los jugos del cordero. Y eso, pues echamos un poquito de vino, lo arrancamos y un poquitín de agua en la misma bandeja y lo ponemos todo a cocer. Y ahí lo tenemos bien. Eso es. Y nosotros ya tenemos aquí nuestro carré. Y nosotros tenemos nuestro carré del huesadito aquí, que ya veis que no nos ha llevado... Carré o costilla, creo. Sí, es un poco lo mismo, ¿vale? Nosotros, bueno, poco por costumbre, yo lo llamo carré, pero es un costilla. ¿Te lo guardo para? Eso guárdalo para cuando tengamos que hacer otro caldito. Bueno, aquí tenemos el lomo, ¿vale? Lo que sería el lomo, si nos lo trasladamos a una ternera, pues donde sacamos los filetes grandecitos, los ricos, tal. Este es el lomo del cordero, lógicamente, más chiquitito. Entonces, este rollito que tenemos aquí, lo que hacemos es darle un cortecillo para que se nos quede también un poquito más... Sí, muchas veces incluso cuando abrimos las pechugas de pollo, yo creo que hacemos algo bastante similar. Exactamente, sí. Es buscar una plancha lo más uniforme posible que luego nos permita distribuir aquí el relleno y no nos dé ningún problema, ¿vale? Y ya tenemos lo que es la carnecita preparada, ¿vale? Eso lo dejamos ahí de momento apartado. Eso de momento ahí parado. Ahora, vamos a picar un poquito la cebolla, que va a ser el relleno que tenemos para este cordirito. Si cortamos la cebolla en este sentido, nos van a quedar unos hilitos de cebolla que son bastante interesantes a la hora de que nos hagan de relleno porque el corte nos va a quedar más bonito que si hacemos trozos más... Pues eso no lo había pensado, ¿eh? Sí, es lo mismo cortarla así que cortarla así, de esta forma. Nos queda la tira, la juliana, un poquito más larga y más bonita, dependiendo para qué lo vayamos a utilizar. Si queremos que realmente se nos vea ese... ¿Un poquito de aceite? Sí, un poquitín de aceite a la sartén. ¿Cuánto aceitito? Ahí está, perfecto. Tampoco mucho. No hay que abusar del aceite para los sofritos en un primer momento, ya que siempre tenemos la opción de ir añadiendo un poquito, si nos va pidiendo, y no tenemos un sofrito grasoso que luego no nos va a servir para nada. Y esto está parando también, ¿no? Perfecto. Y hemos puesto casi que es una cebolla grande entera. Sí, prácticamente. Vamos a rellenar un carrecito más bien pequeño, depende un poco del tipo de carré o de la cantidad que vayamos a hacer, pero en principio con esto va a ser más que suficiente. Eso lo dejamos por ahí. Y ahora... La cebolla es a tope, venga. Le damos ahí caña y mientras vamos a ponerle también, importante, cuando arrancamos un sofrito o queremos pochar una verdurita, le ponemos un poco de sal que nos va a hacer que suelte un poquito sus jugos y que no se nos agarre, ¿vale? Hay también pimienta. Un poquitín de pimienta. La sal y la pimienta para mí son casi inseparables cuando sazonamos. Casi siempre es al pimiento, ¿vale? Hay veces que no, porque, bueno, pues son productos un poco más delicados y a lo mejor la pimienta no la acepta bien, pero por lo general casi siempre la... Bueno, pues... Y aquí tenemos... ¿Esto quieres que se la vaya moviendo un poquito? Vale. Digo por tener la sensación de hacer algo. Eso está bien, eso está bien. Estate ahí con ella, dale caña. Aquí tenemos un poquito la sitake que os comentaba, ¿vale? Que vamos a utilizar un poco de acompañamiento ahora para la cebolla. Una curiosidad que yo no sé si... Pues diga usted. A ver si le puedo sacar de ella. Es la lógica o que tiene otro sentido. ¿Por qué, por ejemplo, las setas sitake o los boletus son más caros que este tipo de setas? ¿Se dan menos o...? Bueno, los boletus, por ejemplo, tenemos una temporalidad bastante concreta. Hay años que tenemos bastante boletus y otros años que vienen más con cuentagotas. Entonces, pues al final... Depende un poco de la cantidad que hay. Exactamente. La oferta y la demanda es la que al final siempre manda, ¿no? Es una seta que es de muy buena calidad, que gusta a la mayoría de la gente y pues de ahí su demanda y que se multiplique su precio cuando realmente el año no viene especialmente bueno de setas. Pues ya sabes que hay años que tenemos setas para aburrir y otros años que andamos ahí fastidiados y tenemos que estar echando mano, sobre todo en los restaurantes que nos gusta trabajar en temporada, pues tenemos que ir echando mano pues de seta deshidratada, congelada u otros tipos de seta, ¿no? La sita que es la más típica, además, de la cocina china y japonesa. Exactamente. Es de origen oriental. Pues vamos a ir echando la seta, que se nos vaya pochando todo, porque como tampoco necesitamos que se nos haga en exceso, lo que vamos a hacer es ablandarlo un poquito que nos permita rellenar con facilidad el carré y luego, como va a llevar su tiempo de horno, se nos va a seguir cocinando. ¿Cómo huele esto? ¿Vale? Esto podría ser un platito en sí mismo. Sí, sí. Bueno, un poquito más de seta, la cebollita bien pochada y tendríamos un, pues eso, un plato en sí mismo. Bueno, venga. Bueno, siguiente paso. Vamos a seguir un poco con el aliño de las migas, ¿vale? Si os parece. Mientras se nos ablanda un poquitín esto, vamos a hacer el aliño de las migas. Bueno, en la receta tenéis que el aliño se lo hacemos el día anterior, ¿vale? El día anterior, que sería esta miga que lleva aliñada desde ayer por la noche, y que ya ha empapado y se ha humedecido, en realidad, todo el pan. Ahora, cuando lo echemos aquí, vamos a ir aliñando con un poquito de leche, ¿vale? Bueno, tenéis lo que es la miga que está picada con pan del día anterior, un pan blanco, si puede ser, y lo tenemos picadito. Le ponemos un poco de leche, le ponemos un poquito de vino dulce, ¿vale? Le vamos a añadir unas uvitas pasas que nos gustan a nosotros. Le vamos a poner un poquito de pimentón. Todo esto... Pimentón dulce, supongo. Sí, en principio dulce. Si a alguien le gusta dar un toquecillo picante, yo en este plato no lo veo mucho, pero en las migas en general, pues se le puede dar un toquecillo de gracia, ¿vale? Eso ya a gusto. Le ponemos un poquito de aceite de ajo, ¿vale? Si hacemos mucha cantidad, pues podemos triturar medio ajito con el aceite, y eso no vamos a tener trozos que no vamos a encontrar individualmente, sino que vamos a tener un poco el sabor, pero más disperso, que es lo que buscamos a la hora de aliñar las migas, ¿vale? Y un poquito de orégano. Nosotros en el restaurante trabajamos mucho con la sal de especias, ¿vale? Cogemos un poco las especias que más nos gustan, lo que es un poquito de orégano, tomillo, romero, lo pulverizamos... Te va a dar un gustillo al campo especial. Exactamente. Eso nos va a dar un toquecito importante. De hecho, ha sido solo introducirlo y vestir. Claro, porque además también porque he roto la hoja, ¿no? A la hora de, no es lo mismo echar la hoja entera que romperla, te va, claro, te sale mucho más todo el aroma, ¿vale? Como te decía, lo que es la sal de especias que utilizamos mucho y que creo que les puede ser de mucha utilidad a algunos de los televidentes, es, cogemos un poquito de especias, ya os digo, las que os gusten, en la proporción que os gusten, nosotros tenemos un molinillo especial para molerlas y dejarlas pulverizadas, ¿vale? Y la mezclamos con la misma proporción de sal y cocinamos mucho con esa sal, ¿vale? La utilizamos como si fuera sal. Eso está bueno. Tenemos dos, tenemos un poco dos soluciones con esto. Utilizamos menos sal, que también es interesante a nivel, pues a nivel de salud. Utilizamos automáticamente la mitad de sal y por otro lado, pues enriquecemos mucho los platos con otros toques, otros sabores. Bien, bueno, pues eso lo vamos a reservar 24 horitas. Exactamente, esto lo vamos a coger, lo vamos a tapar con un film, lo vamos a meter en la nevera, hasta el día siguiente, bien que esté húmedo, ¿vale? Que no esté empapado, pero que esté húmedo, tanto con la leche como con el vino. Y con eso vamos a... ¿Qué es este resultado que tenemos aquí? Eso es, eso es lo que hicimos ayer, ¿vale? Oye, qué bien, me está gustando mucho esta receta. Sí, bueno, me alegro, a ver si hacemos otro libro pronto y la volvemos a meter otra vez, ¿no? No te quepa la menor duda. Bueno, no te quepa la menor duda. Bueno, tenemos aquí el carrecito, que le ponemos un poquito de sal. Un poquito de orégano también. Un poquito de orégano siempre nos va bien. El cordero se cría en el monte, come de todas estas cosas y al final siempre son aromas y sabores que van a casar perfectamente. Le ponemos ahí... Esto lo veo ya... Eso prácticamente está para usarlo. ¿Vale? Entonces, le vamos a ir ya dando un poquito de caña. Y directamente aquí, ¿vale? Veis que la cebolla está blandita, pero bueno, no está muy pochada. Luego lleva su tiempo y también queremos que tenga su presencia luego en el plato. No que cortemos y nos encontremos un puré de cebolla. Queremos encontrarnos... Me gustan muchas las setitas, ponme más. Sí, ¿no? Sí, me gusta. Vamos a poner las setas que... Sí, sí, sí. La proporción ya, cada uno que juegue con gustos y con... Bueno, no sé si es necesario decir, creo que siempre viene bien, pues que podemos añadir aquí más cositas, ¿vale? En el relleno. Pues al que le guste jugar un poquillo con los frutos secos, pues puede meterle aquí directamente unas... unas uvitas, pasas, unos orejones, unos higos... Oye, yo estoy convencido, Mario, que hay mucha gente en casa o donde lo estéis viendo, porque yo sé que en muchos bares, restaurantes, también os veis y os mando un abrazo muy fuerte a todos. Están pensando, este Mario, qué bien lo cuenta. Pero claro, también tiene una explicación esto, porque además de Cocina Fenomenal a diario en Lino, ¿impartes cursos de cocina habitualmente, Mario? Sí, tenemos... Pues bueno, una de las vías que hemos abierto ahora... Bueno, ahora ya llevamos un par de añitos o tres dando cursos, ¿no? Tenemos una cocina... Pues yo siempre me acuerdo de ti cuando me pongo allá a dar cursos porque es muy parecida, ¿no? Pero solo en la cocina te acuerdo de mí. Me acuerdo más veces, pero sobre todo en la cocina. Y allí estamos un poco de cara a toda la gente que tiene a bien venir a vernos y les contamos así los platitos y la verdad que lo pasamos muy bien. Sobre todo se crea un ambiente muy bueno. Y ahora como que la gente está más animada. El otro día no me acuerdo dónde fui, que había una tienda de utensilios de cocina que tiene su taller. Oye, estaba reventado la gente. Sí, sí, sí. La verdad que ahora estamos en una época en la que la cocina tiene muchísima importancia. Pues mira, por eso está muy bien. Y bueno, pues un poco por el apoyo también de la tele, los programas que han surgido ahora últimamente, pues eso hace que la gente le apetezca más. Y yo creo que es enriquecedor y es bueno, ¿no? Al final comer, comemos todos los días y cuanto mejor lo hagamos, pues mucho mejor. Desde luego. Bueno. Bueno, pues tenemos el relleno y ahora lo que hacemos es envolverlo. Simplemente, ¿vale? Metemos la parte del lomo lo primero y luego ya después metemos la parte de la faldita, ¿vale? Y ya tenemos nuestro rellenito hecho. Sencillo, no nos da problemas, ¿vale? Y ya tenemos ahí la presentación que queremos, ¿vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser directamente meterlo al horno. Bueno, venga. Y luego lo que vamos a seguir haciendo, pues un poco lo que son las guarniciones y lo que son las... Y lo que son las salsitas. Perfecto. ¿Eso hace falta atarlo o algo? Ponlo aquí. Gracias. Y ahora os cuento. Mira, podemos atarlo de la manera tradicional, ¿vale? Tenemos ahí cuerdecita y tal, pero yo creo que a la gente le va a gustar más este invento. También lo hicimos con la trucha, pero yo lo utilizo muchísimo para guardar la forma del producto que metemos al horno. Si esto lo metemos así, nos saldría luego abierto por todos los lados, no tendría nada que ver con el resultado final. Lo podemos atar con una cuerdecita que tenemos por aquí, ¿vale? Lo podíamos atar que es sencillo, ¿vale? No tenemos mucha complicación y seguro que hay mucha gente que lo puede atar sin ningún problema y va a optar por esa solución. Pero en principio siempre nos va a dar un poco más de trabajillo. Sería tan sencillo como ir atando, ¿vale? Tendríamos aquí el atadillo. Apretamos ahí un poco en el... En uno de los laterales. En uno de los laterales, efectivamente. Vamos a sacar un poco la cuerda que creemos que vamos a utilizar. Nos resulta más fácil que manejar todo el ovillo. Y luego lo que hacemos es con la forma de la mano vamos haciendo un círculo y vamos metiendo por debajo. Es muy sencillito, no tiene mucha historia. Y bueno, si queréis, pues podéis optar por esta solución. ¿Vale? Vais así, atando. Hacemos el círculo, le metemos por debajo y así hasta que llegamos al final. Si estamos por este lado, le metemos por este lado. Ahora que nos habíamos controlado allí el film, me vengo para este lado, Alfonso, no sé, te lío, ¿verdad? Ahí, ahí, ahí. Perfecto. Bueno, así lo íbamos atando todo. Más o menos lo que es el atadillo sería esto, ¿vale? Para que lo veáis y cada uno pues decida un poco cómo lo quiere hacer. Pero con el sistema del film y del papel de aluminio nos va a quedar estupendo. Simplemente lo que hacemos es enrollarlo, lo podemos compactar bien, ¿vale? Porque le metemos ahí papel aluminio y papel film encima. Eso es, aquí tenemos una capa de aluminio y una capa de film, ¿vale? No entra en contacto el producto con el aluminio y por la temperatura que le vamos a dar ahí dentro nos va a aguantar perfectamente. Y esto nos permite que una vez que tenemos el rollo hecho le hacemos aquí el caramelito y aquí el otro, ¿vale? Con lo cual ya tenemos el rollito hecho y nos va a quedar perfecto cuando salga. Y esto al horno lo ponemos con ventilador arriba y abajo, ¿verdad? Eso es, ventilador arriba y abajo, 180-190 grados para empezar y le vamos a dar una media horita aproximadamente, ¿vale? Venga, para adentro. Y continuamos con el resto del platito. Vamos a ponerle media horita, ahí. Y el resto del platito, ¿qué sería? Vamos a poner ahí esa sartén y hacemos ahí las migas, si te parece. Me parece estupendo, Mario. Que van volando nuestras migas. Venga, las migas, las tenemos aquí. Tenemos ahí las migas, tenemos aquí el ajito, lo vamos a poner, además lo ponemos en frío porque eso nos va a ir avisando de cuando se va calentando el aceite, ¿vale? Si echamos el ajo con el aceite muy caliente y lo tenemos bien picadito, es fácil que se nos queme y ya hemos arruinado el plato desde el primer paso y luego ya tiene mala solución. Eso es un truco importante. Eso es importante. Además, me gusta comentaroslo. El ajito con el aceite en frío. Lo echamos en frío, eso se va calentando y cuando vemos que eso empieza a coger color es cuando nos está pidiendo que le añadamos más ingredientes. Es un buen sistema. Venga. ¿Vale? Un poquitín más de aceite y mientras vamos a ir preparando tanto la pancetilla como como el picadillo de chorizo, ¿vale? Quitamos esto que se vea bien. ¿Con una vez de suficiente? Sí, yo creo que para la cantidad que vamos a hacer, sí. Mira, ya lo tenemos esto ya bien. ¿Ves? Ya va ahí, perfecto. Pues en cuanto, además es un aviso, tenemos aviso sonoro incluso. Y rápido. El ajito empieza a funcionar. No echamos mucho aceite como veis porque nos va a soltar bastante aceite, tanto la pancetita que vamos a poner como el picadillo de chorizo, ¿vale? Que vamos a poner. ¿Algún chorizo en especial? Bueno, no, el que uséis habitualmente en casa. Un choricito fresco que no esté, que no sea especialmente picante porque ya os digo que dentro de este plato ya sería introducir demasiadas variantes y yo creo que cualquier picadillo o si no encontráis picadillo un choricito cogeis, lo picáis bien y tenemos el mismo, el mismo efecto, ¿vale? y ya tendríamos en marcha nuestras miguitas. Bueno, mientras ponemos en marcha las miguitas, bueno, el chorizo, la panceta, yo me imagino que poner las migas cuando está esto. Eso, cuando esto esté bien doradito. Mira, te van a hacer otra pregunta, Mario, si de estar amable. Mira que de cara. Hola, Mario, felicidades por vuestro programa a los dos y este plato lo podemos encontrar en vuestra carta. ¿Alguna especialidad que tengáis más? Muchas gracias. Ok, pues sí que es un plato que podemos disfrutar en la cocina del restaurante Lino, lo que pasa que, bueno, ya sabéis, también Alfonso ha contado que tenemos varios restaurantes, tenemos el bistro que es un poquito más informal. Los girasoles. Exactamente, en el bistro tenemos el cordero por ejemplo en cuscús para que os hagáis una idea de lo que puede ser esa carta, en los girasoles lo tenemos el corderito asado más en plan tradicional, aunque también tiene sus toquecillos diferentes de elaboración, en Mondejar lo asamos en cuartitos totalmente tradicional allí también y en el Lino es donde trabajamos este tipo de cocina, un poquito más pues que le damos una vuelta y allí podéis encontrar cualquier día este corderito relleno que bueno, pues que a ellos esperamos a probarlo porque aquí lo podemos enseñar pero no a darlo a probar a todos. Hay que ir a probarlo y qué mejor sitio que Lino, eso lo tengo yo clarísimo. Bueno, eso ya lo tenemos ¿cuándo incorporamos las migas? Vamos a dejar que se tueste eso bien que se nos vaya dorando que nos suelte toda la grasita y a continuación la echamos. Pues venga, esperamos. Vamos a, si quieres ponemos en marcha la salsa y ya dejamos las dos cosas cociendo y esperamos un poquito. Perfecto, sí, sí, sí. Bueno, aquí tenemos una chalotita la chalota es una especie de híbrido que tenemos entre el ajo y la cebolla más o menos ¿vale? Tampoco y que podemos sustituir perfectamente por un poquito de ajito y un poquito de cebolla ¿vale? Que nadie se asuste cuando vea ingredientes que no manejamos habitualmente y deje de hacer una receta por eso. Perfecto, la chalota la sustituimos por un poquito de cebolla y ajito. Podemos poner una puntita de ajo picado y seguir nuestro sofrito con la cebolla como haríamos pues habitualmente ¿vale? La chalota pues bueno, le da otro toquecillo pero básicamente es un poco sería un poco similar Vale, chalota chalota con un poquitín de aceite y lo vamos a dejar que se nos poche un poquito ahí antes de introducirle lo que es el vino y luego el juguito de cordero que tenemos ahí marchando con los huesos y la miel efectivamente que no se nos olvide la miel Bueno, pues eso esperamos a tenerlo todo Nos queda nada un minutito para que esté el carré la salsa ya la tienes ligada nos quedaba porque nos explicaras al final cómo la has rematado Sí, pues mira cuando nos fuimos teníamos la chalota con el aceite pusimos un poquito de miel pusimos un poquito de vino tinto lo dejamos reducir y añadimos el caldito que teníamos del cordero lo pusimos a punto de sal y luego con una gotita de maicena y agua bien fría se lo añadimos cuando estaba en ebullición y ese es un poco el remate para que nos quede perfecto Aquí has añadido a la panceta y al picadillo de chorizo las migas las hemos dejado que se tosten un poco Eso es las hemos trabajado un poquito ahí que se vayan dorando que se vayan tostando Esto pues ya directamente lo vamos a pasar por el colador si lo queréis triturar para sacar un poquito más de sabor a la chalota ya un poco como os guste ¿vale? Y aquí ya tenemos una salsa limpita y terminada ¿vale? Eso es Vale ¿Saco el carré? Sí Sácate el carrecito Aunque esto sí que me has dicho tú antes que lo recomendable es dejarlo enfriar ¿verdad? Lo vamos a manejar mejor sobre todo por el tema de que lo vamos a manejar mejor y nos va a dar opción a hacer cortes pues más ¿Puedo tirar la bandejita? Vale Es que a ver vamos a ver cómo lo hacemos porque nos va a soltar un poquito de juguito Ah bueno pues si quieres abrir aquí otra de otra bandeja Casi mejor una bandejita Así no nos quemamos Un plato perfecto Y ya recogemos el juguito que se lo podríamos añadir perfectamente a se lo podríamos añadir a nuestra salsita y darle otro hervor ¿Vale? Vale Bueno Pues eso aquí tendríamos un poco lo que es ¿Vale? Por aquí Y por aquí Vamos a cortarle por aquí por el medio que nos veamos para ver bien un poquito cómo ha quedado ¿Bien? Sí Ahí tenemos el relleno y el corderito ¿Vale? Uf Mala pinta ¿Eh amigo? No tiene mala pinta No tiene mala pinta Bueno pues le cortamos aquí un poquito Y ya está Le quitamos la cuerdecita ahora sí Sí La cuerda si lo atáis os va a dar un poquito más de guerra a la hora de tal Pero bueno Si lo dejáis Aunque ya os he explicado antes que no hace falta atarlo si hacemos este papillo Exactamente No hace falta atarlo porque nos va a mantener perfectamente la forma y nos va a ir estupendo Lo bajamos aquí a la tabla ya si quieres y así apartamos eso ¿Vale? Eso Es la diferencia si lo tenemos frío pues se nos va a desmoronar un poquito menos Incluso si lo tenemos frío le podemos dar alguna forma un poquito de cuña ¿Vale? Que queda muy bonito a la hora de dar volumen a los platos ¿Vale? Si tenéis un cuchillo como este que corte bien pues estupendo sobre todo si lo hacéis más en caliente si lo hacéis más en frío pues no hay mucho problema ¿Vale? Y ahora aprovechamos con la sarténcita que tenemos aquí bien caliente y lo doramos un poquitín ¿Vale? para que nos quede esto bien bien terminado Perfecto Pues ahora ya A emplatar A emplatar Tenemos aquí el platito por ejemplo este Tenemos aquí las miguitas que las vamos a utilizar ahí un poquito en un lado si queréis poner un arito para recogerlas un poquito Sí Siempre Bueno Un poco la presentación Siempre viene bien Siempre viene bien cuidar un poco las cosas ¿Vale? La meldita Perfecto Esta me viene espectacular ¿Vale? Ahí lo sellamos un poco más Una cosita así y ya prácticamente lo tenemos esto terminado ¿Vale? Simplemente esperamos un pelín hasta que se dore Eso es que se nos dore como está caliente si lo tuviéramos frío y lo hubiéramos cortado lo marcaríamos un poquito y le daríamos dos minutos de horno dependiendo del grosor que tuviéramos ¿Vale? Si lo tuviéramos en frío Pero primero marcamos y luego horno Primero marcamos y luego al horno ¿Vale? ¿Lo tenemos? Sí Ahora ya lo que hacemos es poner aquí Aquí Como os digo si lo tenéis frío es muy fácil que lo hagáis que le hagáis una cuñita y le dais una altura al plato que siempre nos va a venir muy bien ¿Vale? Eso ya lo podemos apagar y aquí tenemos nuestra salsita ¡Joder! ¡Qué atento que estás! ¡Macho! ¡Morre! Y ahora salseamos un poquito ¿Vale? ¡Qué maravilla! Ahí la salsita rica Esa salsita es La verdad que es muy rico Yo debería decirte exagerándolo un poco que esa salsita puede ser el 50% de la receta Pues es una parte muy importante la verdad es una parte muy importante porque ese contraste que hace de dulce el ácido del vinito y tal le va estupendamente ¿Vale? Igual que esta decoración que bueno si no la tenéis no pasa nada pero si la tenéis es una decoración que también nos va a refrescar mucho el plato ¿Vale? Es una manera de ir combinando nos vamos a encontrar alguna pasa con el tema de las migas nos vamos a encontrar algún pues eso los trocitos de pan el choricillo pero la grosella al ser tan ácida nos va a venir muy bien en un plato que realmente pues no deja de ser cordero y no deja de tener su sensación de pesadez un poquito ¿No? Como cualquier tomillo limonero el tomillo limonero que huele estupendamente y esto estaría terminado prácticamente con un poquito de sal maldón que te... ¿Y las pipas estas? Ah, también también le vamos a poner para darle un poquitín de crujiente Por encima Ahí, perfecto Rebátatelo La pipa nos va a venir bien también a la hora de encontrar ahí un crujentillo cuando comemos ¿Vale? Y este sería un poco el plato terminado Bueno Como os había dicho yo la boca agua Pero agua de esas que dices ¿Qué ganas tengo de zamparme eso? Pues eso es bueno Eso es bueno Mario, muchísimas gracias por todo Alfonso, muchas gracias Por recibirme otra vez Por supuesto Todos vuestros negocios que son una maravilla Muchas gracias Gracias por haber venido a darnos otra clase como esta que ha sido una pasada Muchísimas gracias a vosotros Y nada, que disfrutéis y os atrevéis con esta carga de córder Hasta luego Hasta luego Hasta luego